Señores, por tu amor perfecto, que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti yo puedo ver, mi sueño es realidad Puedo confiar, tú me guiarás, de tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá, lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real, tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Sé que en ti yo puedo ver, mi sueño es realidad Puedo confiar, tú me guiarás, de tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá, lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real, tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Y en ti confiaré Y en ti confiaré, tú eras mi sueño realidad Veré el más allá, conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra, creeré a tu llamado Porque tú, tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús A ti Jesús A ti Jesús ¡Gracias! 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 Gracias.